Bueno, muy buenas noches. Mientras se van conectando, hola Fernandita Martínez, bienvenida. Mientras se van conectando al en vivo. Bueno, quiero compartirles que el miércoles a las 6 de la tarde hora de Colombia voy a estar invitada por Andrea, una gran amiga que tiene una comunidad muy linda de mujeres llamada Tribu de Diosas. Ahí en las historias pueden ver la invitación donde voy a estarles contando sobre el Enneagrama. ¿Para qué sirve? ¿Qué es el Enneagrama? Y bueno, ¿cómo pueden ir conociendo de este tema tan interesante? Y no porque yo lo comparta, pero es algo muy importante para todos nosotros y para el desarrollo personal. Así que bueno, ahí les voy compartiendo. Ligia Cruz, bienvenida. Así que entonces el miércoles voy a estar compartiendo a las 6 de la tarde con Andrea en su grupo de Tribu de Diosas, pues todo lo que es el Enneagrama y contándoles un poquito más de este tema. Gracias, ahí nos está saludando. Ligia, bienvenida. Dulce Amanecer, también bienvenidos. Mariela Cabezas, gracias por tu colaboración, por tu acompañamiento siempre. Siempre muy querida, todas las noches aquí muy juiciosa y acompañándome en esta lectura. Bienvenidos a todos. Bueno, les voy a ir de una vez vamos a entrar en materia porque ayer terminamos las lecciones relacionadas con tomadas de la historia de vida del pasado. Bienvenida, Pau Gordillo. Y hoy vamos a hablar de las lecciones prácticas para triunfar. Para quienes apenas se van uniendo a este tema, como estos días se han unido algunas personas a seguirnos. Bueno, les quiero contar que estamos leyendo el libro Comienza donde estás, escrito por Chris Garner, el protagonista de la película En busca de la felicidad y quien se llama el CEO de la felicidad. Chris Garner, pues como quienes han visto la película, pues ya saben que pasó de un estado prácticamente de la indigencia a ser uno de los grandes multimillonarios en Estados Unidos. Pero más allá de eso, él aquí en este libro nos cuenta varias lecciones de vida, no solamente para volvernos ricos, sino para encontrar la felicidad. Porque él le aclara muy, muchas veces en sus entrevistas que no creamos que la felicidad está asociada al dinero. Por supuesto, el no tener las comunidades, las comodidades económicas, pues no nos hace muy felices. Pero el dinero no es el que le da él la felicidad. La parte en que él dice esto se llama felicidad es la capacidad de darse cuenta de que pudo hacer las cosas. Es poder cumplir su promesa que nos ha venido contando que se le hizo desde los 5 años y que precisamente esa promesa que él se hizo era que sus hijos iban a estar con él y que no iban a ser abandonados como lo fue él en su infancia. Bienvenidos a mis queridos amigos de The Cool, Miguel y André, Miguel y Adri. Y quiero decirles que, bueno, esa historia, nosotros vimos una parte en la pantalla, pero él nos está contando aquí las lecciones de vida. Ya hemos visto en nuestra lectura, primero vimos las lecciones relacionadas con cómo perseverar. Una de las cosas difíciles a veces cuando arrancamos cualquier proyecto, cualquier actividad de mantenernos en el camino. Ya ayer terminamos las 10 lecciones relacionadas con cómo potenciar o cómo apalancarnos en las historias del pasado. Y cómo podemos encontrar, no importa la historia que cada uno hayamos llevado hasta este momento, seguramente vamos a encontrar puntos donde nos podemos apalancar. Y hoy arrancamos con las lecciones prácticas para triunfar. Bueno, entonces, dice mucho tiempo antes que la gente me preguntara cuáles fueron mis secretos para el éxito, yo ya había llegado a la conclusión concreta que no existían tales secretos. Primero que todo, si el conocimiento, las herramientas y las técnicas para conseguir el éxito fueran tan secretos, ¿no significaría eso que solo unos pocos de entre nosotros podrían triunfar, mientras que los demás estarían destinados al fracaso? Y ese no es el caso. O por el contrario, dado que a la gente le encanta contar secretos, ¿no estaría ya todo el mundo enterado de esas fórmulas? Yo creo que no hay cosa que más se riegue es que uno diga, esto es un secreto. Bueno, bienvenidas Irma, Nancy y Luis Per. También venida J.M. Roal. Dice, bueno, todo esto es para decir que cuando vamos en busca de las formas para alcanzar el éxito, nos avergonzamos porque no sabemos ni dónde empezar. Podríamos apoyarnos en lo que ya se sabe acerca de los métodos que otras personas utilizaron para lograr sus metas. Información que se consigue gratuitamente y por todas partes que miremos. También podemos utilizar lo que hemos aprendido como resultado de nuestra experiencia propia y con las lecciones de vida que nos han quedado a medida que hemos tenido que martillar sobre el yunque para lograr las metas, no solo en el pasado, sino además las del presente. Esto es lo que yo creo que todo lo que necesitaremos saber para alcanzar nuestros mayores triunfos puede aprenderse con el sudor de nuestra frente y a través del conocimiento adquirido en el mundo del mercadeo. Esto es por el sentido común más que por otra cosa, ya que la mayoría de nosotros primero interactuamos con la ley de oferta y demanda vendiendo y comprando y otras formas de mercadeo mucho antes de independizarnos del hogar. Más que eso, muchos de nosotros comenzamos a buscar diferentes maneras de empleo desde la adolescencia y eventualmente continuaremos invirtiendo la mayor parte de nuestra vida despertando para ir a trabajar. Es obvio que en parte es para obtener un ingreso con el que nos pagan o nos pagamos a nosotros mismos por lo que hacemos, pero en el amplio y maravilloso mundo laboral también continuamos con nuestro proceso formativo a través del entrenamiento de LPL o la práctica laboral y las lecciones que van evolucionando con nueva relevancia a medida que crecemos. Bienvenida, Janet del Pilar. Dice, mi fe en el valor del entrenamiento de LPL, o sea, LPL es práctica laboral. Comenzó a surgir tiempo atrás, inspirado en una imagen que se quedó conmigo desde mi niñez de un herrero sabio que trabajaba a la antigua, un comerciante en busca de la excelencia, trabajando afuera de su herrería, aprendiendo siempre, adaptando y dominando su arte, martillando sobre su yunque cuando fuera cuanto fuera necesario. Irónicamente, nunca conocí a alguien más que todavía siguiera desempeñando ese oficio para sostenerse hasta que escuché acerca de Ralph Philo de Pensilvania, quien primeramente llamó mi atención porque cría y entrena caballos campeones de raza standard breed y tuvo un bullicioso almacén que fabrica herraduras y otros productos secuestres. Como herrero, Ralph ha llevado sus habilidades al siguiente nivel, creando estatuas de hombres de metal, que son unas obras de arte junto con piezas filosóficas y poemas que él compone para acompañar sus obras. Durante todos los años que yo admiré la imagen de aquel herrero noble y trabajador, Ralph Philo resultó ser la personificación real y el mejor ser humano. La imagen del clásico herrero me ayuda a inspirarme en el concepto de las cinco C's, vamos a recordarlo, claro, conciso, convincente, comprometido y consistente, el cual nos recuerda que solo con compromiso y consistencia se puede alcanzar el éxito. Nuevamente, no es un misterio que el éxito surge de martillar sobre el yunque sin parar, no hasta que hayas terminado, sino hasta cuando hayas dado lo mejor de ti. En el proceso encontrarás, como yo lo he hecho, que la felicidad no llega solamente por tener la admiración de los demás, ni por llevar al mercado lo que produjiste para recibir una recompensa, sino además en el acto del trabajo. El hecho de saber que estás dando tu todo, que estás dejando todo lo que tienes en el yunque, dándole con todo lo que tienes y un poco más, puede ser el más puro e inalterable sentimiento de gozo. Ahora, es posible que te sientas desconcertado por esta verdad, si podemos ubicar todo el conocimiento que necesitamos para lograr el éxito. Tomándolo de nuestra experiencia propia y de los miles de años de lecciones en el mercado para alcanzarlo, entonces, ¿por qué un gran porcentaje de nosotros cree que no es así de simple? Sospecho que una razón es que una parte del mercado dominante del último milenio se ha encargado de crear esa mentalidad. Mientras que digamos en el juego de pensar que no podemos mejorarnos a nosotros mismos, entonces esos que dicen tener un conocimiento privilegiado se mantendrán en la cima. Mi otra teoría acerca de por qué tenemos tanta dificultad para creer que todos tenemos el conocimiento necesario para ir en busca de la felicidad y lograr el éxito, se debe a que no hemos hecho el trabajo de definir esos términos por sí mismos, y esa no es tarea fácil. Miremos la historia. Hace 235 años, Thomas Jefferson y sus colaboradores escribieron el preámbulo de la Declaración de Independencia y sustituieron ciertas verdades evidentes, que todos fuimos creados iguales y dotados por nuestro Creador con ciertos derechos inalienables que entre otros son la vida, la libertad y, obviamente, la búsqueda de la felicidad. Se deduce que vida y libertad no necesitan definición, pero ese tercer concepto sobre qué es exactamente lo que se persigue ha sido motivo serio y hasta legal de discusión. ¿Es la búsqueda de la felicidad definida como la tarea de conseguir propiedades, posición y bienestar, como algunos dicen? ¿O es la protección de los derechos de los ciudadanos para trabajar tan fuerte o recursivamente como ellos elijan para obtener cualquiera que sean los frutos de su trabajo como ellos los determine? ¿En términos económicos, emocionales o intelectuales? En mi lectura y comprensión del sueño americano, el cual realmente ha sido adoptado por todo el mundo y ahora es el sueño global, el derecho inalienable de ir en la búsqueda de la felicidad nos da la opción de hacer de nosotros y de nuestras vidas lo que podamos, queremos y hacemos. También nos da el derecho de elegir lo que no haremos. En 1776 era intolerable y radical proponer que cualquiera que viniera de un origen particular de alguna forma pudiera pensar en el éxito. Actualmente la sola palabra éxito parece casi pintoresca. A lo mejor la razón por la cual la gente no quiere adoptar la palabra o lo que representa es porque no quieren sentir envidia o inseguridad o de pronto algo del resplandor asociado con la parafernalia que supone el éxito es rechazado. También es posible que nos hayamos vuelto cínicos con el énfasis materialista, prefiriéndolo por encima del aspecto emocional por el cual esforzarnos principalmente. A lo mejor eso nos indica que cualquier definición de éxito no debería seguir implicando una referencia económica. ¿Qué pasaría si en lugar de eso definiéramos el éxito como la cantidad de paz que generamos en una transacción o situación? Podríamos medir el éxito en unidades de buena reputación o en resultados que nos enriquezcan a nosotros y a los demás en forma no material. Aunque voy a dejar a tu discreción la definición de éxito y su verdadero significado para ti, voy a decirte francamente que en mi experiencia las luces del éxito no son el éxito. En lugar de eso, de pronto quieras tener en cuenta la definición trabajadora que me ayudó. Dicho sencillamente, éxito es el resultado que obtienes cuando aplicas lo que has aprendido en forma productiva y práctica. Bueno, voy a repetir ese concepto que nos dicen. Éxito es el resultado que obtienes cuando aplicas lo que has aprendido en forma productiva y práctica. Explicado más potencialmente, creo que el éxito es el resultado de aplicaciones tácticas y estratégicas del conocimiento adquirido en beneficio de las metas que se persiguen con pasión. Eso para mí no puede ser más real que el mundo del mercado. Uno de los salones de clase más importante en el cual hemos aprendido las lecciones de vida que le han dado forma a nuestra vida. Puede encontrar algunas definiciones interesantes haciendo preguntas acerca de aquellos que conoces y que parecen tener éxito. Hasta puedes preguntarles, ¿qué haces y cómo lo haces? Dos preguntas que me iniciaron en mi jornada y que muchas veces me hacen. Cuando he ido en búsqueda de cómo otros explican su definición de éxito bajo sus propios términos, la diversidad de respuestas ha sido asombrosa. Tomé este correo electrónico que recibí de Alex, un caballero que llegó a este país como inmigrante, buscando una forma de vida para sí mismo y para su familia. Aquí nos va a contar qué dice ese correo. Cuando tuve la oportunidad de venir a este país desde el este de Europa, trabajaba 24 horas diarias como aseador, taxista y lavaplatos. Nunca pasé hambre, pero si eso significaba comida para mis hijas, podía dejar de comer. Después de un tiempo me di cuenta que muchos de los negocios en los que trabajaba tenían poco mantenimiento en contabilidad y me ofrecía ayudar. Antes de nada estaba tan ocupado que tuve que contratar un asistente y mi compañía comenzó a crecer desde ese momento. Luego hice sociedad con una firme tecnología para desarrollar software acorde a varias necesidades de los negocios. Su secreto trabajó duro. Él además definió su éxito como tener la habilidad de abrir puertas para los que estaban comenzando desde abajo. Bienvenida, Bettina Palacios. Splash Micar dice también bienvenidos. También recibió una carta de Madison de 24 años y graduada de la Escuela de Leyes de la Rural Arkansas. Fue la primera en ir a la universidad en la familia. Ella siempre se consideró a sí misma como una persona con aspiraciones y tenacidad, pero había llegado a aprender que únicamente enfrentando sus retos ella descubrió su temple y la profundidad de su deseo de convertirse en una abogada de fama mundial y no conformarse simplemente con un trabajo. Yo sé que probablemente no necesito escribirte para contar sobre lo difícil que es conseguir trabajos con el estado de esta economía, pero lo que he aprendido en mi búsqueda de la felicidad es que si defino mis metas y soy fiel a ellas, me mantengo en marcha. Después de dos años de buscar trabajo encontré uno de tiempo parcial temporal, el cual decidí adoptar como si fuera mi sueño hecho realidad. No sorprendentemente me dieron más horas y una oportunidad mejor. Ahora parece que me han dado un tiempo completo y un contrato semi permanente. Las condiciones no son las mejores, pero honestamente nunca había estado tan orgullosa de mí misma. De aquí en adelante siento que no existen límites. Para Madison, el secreto hasta el momento ha sido mantenerse en su yunque. Ella también estaba motivada por la oportunidad de inspirar a otras jóvenes de su familia a ampliar sus perspectivas. Su evidente entusiasmo iba a ser una fortaleza para ella en el mercado sin importar qué habría de pasar. Una definición inspiradora de éxito fue enviada por Darrell, de 34 años, padre de dos hijos, trabajando para el Ministerio de Educación de su ciudad en las áreas de ausentismo escolar y prevención de pandillas. Él hizo la descripción de sus metas sin tener en cuenta lo que realiza en su trabajo. Puedes decir que soy un quebrantador de reglas porque rompería la regla en beneficio del mejoramiento de un ser humano. Hasta el año pasado no sabía exactamente lo que quería hacer. Ahora lo sé. Trabajando con adolescentes de correccionales para jóvenes, hogares adoptivos, muchachos que han sido molestados sexualmente, violentados y abusados verbalmente, que tienen miedo de regresar a casa sin hogar, con hambre o cosas peores. Trabajando con dos socios, tuvimos la idea de crear una línea de ropa que se financiara por sí misma, para que podamos brindarles gratuitamente la mayor parte de orientación a los chicos. Desarrollamos un movimiento de jóvenes que comenzamos sin proponérnoslo, brindando consejería y ayuda, basados más que nada en el instinto y la buena fe, que a su vez han producido en nosotros un sentido de dirección y propósito. No estamos en esto para hacer dinero, sino pensando en salvar vidas y si podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, eso también haremos. Puede que Darrell y sus socios no hayan ubicado su empresa todavía en el mapa, pero ellos ya están contribuyendo a elevar el nivel dentro de su comunidad y de la nuestra. Eso es éxito. Ales, Madison y Darrell nos comparten las mismas metas, no comparten las mismas metas, perdón, ni vienen del mismo origen, pero cada uno ha encontrado su forma personal de poner en práctica de la mejor manera la combinación de las enseñanzas sobre mercadeo que están propuestas en la lección 20 a la 29. Nos dice la número 20. Cada uno de ellos entiende la regla del trabajo duro y valora el poder de la iniciativa. La regla número 21. Como ellos tres, todos tenemos el poder de la confianza cuando apreciamos las fortalezas esenciales que son aprendidas o forman parte de quienes somos. Número 22. Para todo el que se atreve a retarse a sí mismo como Ales, Madison y Darrell, lo están haciendo, el uso exitoso de las habilidades transferibles para ser transformador. Número 23. Como todos hemos aprendido acerca de las subidas y bajadas del mercado, la resiliencia es un ingrediente de vida o muerte. Esta lección es como cómo conectarnos a este recurso. Ponerlo en uso requiere que entendamos lo que es. Número 24. La educación continua sobre cómo conectarse al poder del mercado beneficia a todo el mundo sin importar cuáles sean las metas o qué tan lejos estamos. Número 25. El frecuentemente ignorado recurso de la autenticidad es el tema de esta lección para ellos tres y para todos los que estamos buscando un margen competitivo. Número 26. Ales, Madison y Darrell dieron ejemplos excelentes de la disciplina y carácter que surgen del trabajo duro. Una lección que siempre vale la pena revisar. Y número 27. Ah, perdón. Número 27. En la misma forma en que ellos están expandiendo los usos de networking, todos debemos tener en cuenta por qué este es un recurso fructífero de mercado. Las redes de mercadeo. La número 28. Es refrescante recordar la importancia del enfoque como lo veremos en esta lección. Y la número 29. Como muchos de nosotros, Ales, Madison y Darrell trabajan con el deseo de utilizar el éxito para contribuir en beneficio de la comunidad. Dice, las siguientes lecciones enfatizarán en que el único éxito que importa es el que elijas para ti mismo. Muy probablemente ya sabes lo que esto significa y a lo mejor ya has hecho tu jornada martillando sobre el yunque. En este caso, las enseñanzas que siguen pueden ser algo que ya sabías desde hace tiempo. Aún así, nunca es tarde para volver a la base. De hecho, nunca es muy pronto. Bueno, ahorita vamos a empezar con la primera lección de este bloque de cómo alcanzar el éxito. Bienvenida Sandra Oliveros también, mi querida Sandra, por acompañarnos hoy. Y bueno, muy propicio que estés aquí. Y antes de empezar, yo quiero decirles algo. Yo creo que él está haciéndonos un recuento muy claro que para cada uno de nosotros el éxito es una cosa diferente. Yo sé que a todos nos promueve un esquema de éxito y un estándar. Como él dice, quizás solamente económico y no está mal. Varios de aquí lo están diciendo. Está bien poder recibir esos réditos económicos y poder tener una estabilidad, una seguridad, la posibilidad de comprar lo que deseamos y lo que nos brinde bienestar. Pero también está diciéndonos algo más. Eso no es suficiente o no es lo único que nosotros debemos buscar en un programa exitoso, sea cual sea el que elijamos. Debemos mirar estas lecciones que él nos está presentando aquí para poder tener muy en cuenta en el éxito de un proyecto, en un caso empresarial o en cualquier proyecto que nosotros adelantemos. Quizás a veces elegir una profesión solo porque sea lo que nos dé dinero, de pronto no necesariamente sea lo importante. Pero también puede ser un medio para poder llegar a otro espacio en el que estemos buscando. Así que bienvenido al tema de que cada uno defina su éxito. Y aquí yo quiero reiterar una frase que él decía muy claramente. A ver si la puedo ubicar por aquí. Que él nos decía la definición de éxito. Se me perdió por acá. Lo tenía marcado, pero bueno. Se me perdió. Bueno, cuando la encuentre les vuelvo a repetir esa definición porque me parece que es muy clara. Que nos dice que el éxito es lo que cada uno hemos definido, que nos da la pasión y el bienestar y nos hace sentir felices de quienes somos. También yo quiero decirles que a través del enneagrama, cuando uno logra encontrar quién es uno, pues puede brindar precisamente desde lo mejor de lo que es uno para esa contribución para la comunidad. Y poder desarrollar mucho mejor sus habilidades y de pronto despojarse un poquito de la presión que haya en la comunidad o la familia o uno mismo por las creencias. Esa presión de tener que ser como alguien en específico y en vez de construir desde su propio ser. Hoy les quiero compartir antes de la lección número 20 que con un amigo he visto que él tomó algo y me encantó porque hace algunos días a través de mi newsletter les había compartido los valores. Y los valores son esa esencia propia que yo imprimo en lo que hago en mi proyecto de emprendimiento, en la marca de Armoniza tu Esencia. Bueno, pues él ha definido ahorita sus valores y a mí me encanta porque significa que eso que yo compartí, él ahorita lo está aplicando. Y lo más hermoso es que él hizo hace algunos días, hizo su enneagrama y él logró identificar precisamente quién es, aceptarse, reconocer esas características y que son su valor. Y hoy lo está constituyendo en los valores de su emprendimiento, de su empresa que es de danza, es una academia de danza aquí en Bogotá. Y él está presentando esos y definió unos colores además para cada uno de esos valores, lo cual a mí me alegra muchísimo porque él está dando un significado propio incluso a los colores, por supuesto. Ahí están asociados muchas de lo que es la teoría del color y de lo que es la teoría del bienestar a través de ello. Pero él también le ha dado algunos colores su significado y eso me encanta porque es definirse y trasladar precisamente quién somos a lo que hacemos. Bueno, dicho eso y que para mí ha sido súper bonito ver este proceso también de construcción y de reconocimiento para esta persona que le mando un abrazote. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de la lección número 20. La ley del trabajo arduo no es un secreto. Ojo, la ley del trabajo arduo no es un secreto, palabra clave, iniciativa. Y antes de que sigamos, yo quiero decirles a los que ya están inscritos en el club y recibieron creo que la semana anterior, no este jueves pasado, sino la anterior. Yo les había compartido un mensaje de lo que dice en el manifiesto por el compromiso, que es un libro también maravilloso. Eso dice que todos los hombres nacemos libres, pero precisamente tenemos derecho a la vida y a la libertad. Y como lo dice aquí en nuestro escrito y como lo dice también en la película y a la búsqueda de la felicidad, una felicidad que no es exclusiva para algunos, pero porque solamente algunos la podremos encontrar. Primero, porque valoramos lo que hacemos no desde el objetivo, sino en el camino. Él ya nos lo empezó a decir aquí en esta introducción. Y segundo, porque la búsqueda de la felicidad requiere un trabajo, requiere ponernos a caminar, requiere poner la cuota de cada uno. No van a llegar las cosas así nomás porque las estemos deseando. No, está dado para todos, pero debemos buscarla. Entonces aquí nos está diciendo la ley del trabajo arduo no es un secreto. Hubo un tiempo a comienzos de los años 1980 en el que yo estaba convencido que en alguna parte del mundo existía alguien que tenía guardada una información privada que me daría la llave al éxito en Wall Street. Y yo estaba buscando ese secreto. Dos años más tarde, yo estaba sosteniendo esa llave en mi mano, literalmente. El proceso de llegar a ese pináculo incluía tener dos trabajos simultáneamente. Uno como vendedor de suplementos médicos con el cual pagaba mis recibos. El otro empleo consistía en buscar la posibilidad de trabajar en corretaje. Y me dio la oportunidad de hacer un curso acelerado de llamadas en frío, escabullirme a los porteros y analizar el juego de los números y las posibilidades mientras golpeaba la puerta de cada oficina sucursal de todas las agencias de corretaje del área de Bay. Escuché negativas que después valieron la pena durante más de un año antes de encontrar mi primera oportunidad. Pero en vez de que puse mis pies en la puerta como aprendiz de Dean Weaver y Company, tan pronto como mi día de entrenamiento terminó, estudié ferozmente para lograr pasar el examen y obtener mi licencia de corretaje. Una hazaña que coincidió con el hecho de convertirme en padre solitario y posteriormente indigente. Sin ningún margen para el fracaso, me puse la tarea de no hacer menos de 200 llamadas al día. Al mismo tiempo, otra parte del entrenamiento durante la práctica laboral era deducir de dónde iba a dormir, cómo iba a pagar para que el cuidado de mi hijo fuera de calidad y cómo alimentar y vestir a mi hijo pequeño y a mí mismo, dejando lo suficiente para proveer un techo debajo de nuestras cabezas. Muchos, e inclusive todos estos esfuerzos, pueden parecerse a los que has hecho en tu vida o a los que harás en el futuro. En tal caso, todos sabemos que no estamos solos al tener que hacer malabares con muchos esfuerzos, ya sea que esto incluye ser principiante en un trabajo o buscar uno nuevo. Buscar sitios donde pasar la noche al mismo tiempo que buscar maneras de transportarte y presupuestar las necesidades de subsistencia de tus seres amados y las tuyas. No altera tu circunstancia recordar que otros han pasado por cosas similares, aunque a veces eso puede ayudarte a continuar en la lucha. Y si te has olvidado el recurso más esencial de la iniciativa de, perdón, y si te has olvidado el recurso más esencial de la iniciativa, déjame recordarte que tiene que ser una de las primeras en tu caja de herramientas, porque si no, puede que ni siquiera puedas abrirla. Martica, qué gusto tenerte aquí en esta charla, bueno, que es muy monólogo, pero bienvenida. Dice, aunque tomó un año encontrar un trabajo, perdón, dice, la iniciativa está disponible para todos, sin importar si fuimos a la escuela, ni las conexiones que tenemos o no tenemos cuando comenzamos a hacer cualquier intento. Aunque tomó un año encontrar un trabajo y otro año de darle al yunque, con iniciativa y persistencia, yo lograba sobrevivir a los errores de un principiante y conquistar lo básico. Fue entonces cuando finalmente alcé la vista y vi que había construido mi libro de clientes. Ese no fue un éxito que solamente validó mis esfuerzos, sino que en términos de dinero contante y sonante, por fin pude darme el gusto de volver a tener un lugar propio donde pudiéramos estar. Nuestro primer lugar de residencia después de un año sin ninguno fue el sótano de una casa en Oakland, que yo había visto cuando pasamos y encontrábamos las rosas que estaban creciendo en el frente de la casa. Rosas en la vecindad, estábamos en casa. No fue el final de la jornada, no fue el final de la jornada, solo el comienzo, pero debo decir que después de nuestra primera noche de dormir allí, cuando Christopher Jr. y yo nos fuimos a esa mañana, la pequeña llavecita de metal que me dio el dueño de la casa me hizo sentir como si yo fuera el hombre más rico del planeta y que había cumplido la hazaña más grande de todas. Nada se compara a esa ocasión. Por primera vez en un año podíamos dejar nuestras pertenencias en casa, seguros que estarían allí cuando yo terminara de trabajar y recogiera a mi hijo en la guardería. Quiero aquí hacerles un paréntesis y es que en la película nosotros vemos que ocurren de una forma los hechos, como ocurrieron en la realidad. Él realmente estaba pues trabajando en la empresa de corretaje a la par que recibía algunos ingresos, él cuenta que más o menos eran mil dólares, pero pues que realmente eso era muy poco para poder subsistir y para poder, así que tenía que igual seguir viviendo en un hospedaje durante el año que duró el entrenamiento. Allí en la película nos dicen que son cuatro meses sin salario, realmente fue un año de entrenamiento pues con un ingreso muy bajo para las condiciones de San Francisco en Estados Unidos. Y él nos cuenta que, ha contado digamos en varias entrevistas y conferencias que precisamente eso era muy poco y apenas le daba lo suficiente para los transportes, para poder ir a dejar a su hijo en un jardín, en una guardería, poder pagar la guardería que él dice que era casi la mitad del ingreso que él tenía sin que fuera la mejor guardería que él quería para su hijo. Y eso nos lo muestran un poco allí en la película. Y lo otro es que él nos dice que, como vivía en un hospedaje de paso, pues le tocaba cargar la maleta. Él cuenta en la vida real que él tenía que arrastrar su coche, recuerden que el niño solamente tenía un año apenas, iba para dos años, y él tenía que arrastrar el coche de su hijo, dejarlo en el jardín, irse con la ropa y la maleta que tenía las pocas cosas con las que cargaba, y poder ir a la empresa y volver a salir. La verdadera historia dice que él llegaba de primero a la empresa y era el último en irse. No se iba antes, como dice en la película, pero sí era el primero en llegar, porque a veces quería que no lo vieran llegar con todas estas cosas, porque él no quería lástima, él no quería mostrar que era una persona pobre, sino que estaba al nivel y quería respeto y dignidad. Ojo, porque eso es algo súper importante que él nos cuenta en la película. No se cuenta en la película. Él cargaba, pues en algunas escenas vimos ahí que él cargaba una maleta y cargaba el gancho de la ropa y todas estas cosas. Bueno, pues en la vida real así fue y no fueron pocos días, fueron muchísimos días. Así que imagínense lo que nosotros seríamos si tuviéramos que estar en esas condiciones. Y el día que él ya lo emplean, ya lo contratan, él dice que entonces se va realmente y alquila una vivienda nuevamente. Y esa es la historia que nos está contando, lo emocionante y lo que significaba la felicidad. En la película solamente lo vemos que está celebrando cuando sale a la calle. Pero realmente ustedes se imaginan lo que después de estar durante un año o más en la indigencia, viviendo hasta durmiendo en un baño y tú puedes recibir una llave así sea de una casa en arrendamiento, una habitación, una cama en la que vas a poder estar y saber que vas a seguir cargando todas estas cosas todos los días para tu trabajo. Bueno, eso es felicidad, eso es encontrar el éxito y a veces muchos de nosotros ya lo tenemos y pues sencillamente no lo estamos valorando. Así que bueno, sigo con la lectura. Dice, puedes escribirla en tu brazo con tinta indeleble y en el interior de tu calavera, dice, no te fallará. No importa cuál sea tu meta presente o futura. Cada vez que tomes la iniciativa de hacer de ti y de tu vida lo que quieras y lo respaldes, estás en posición de un conocimiento importante acerca de cómo triunfar en el mercado. Existen otras reglas y requerimientos que aprender sobre cómo acaparar, cómo comandar y asegurar tu mercado. Pero esta lección de vida ha sido la más crucial para mí a lo largo del juego, confirmando que Thomas Edison estaba en lo correcto. No existe sustituto para el trabajo duro. Si te parece que estoy insistiendo demasiado sobre lo que debería ser obvio, acerca de la importancia de esta primera regla de mercadeo, se debe a las muchas preguntas que escucho de la gente buscando un ángulo, cualquiera que sea para esquivar el hecho de levantar la dura carga que se necesita para cavar unas bases y llegar al éxito rápidamente. Nuevamente, eso solo puede llevarnos de regreso a la tierra de la magia o de creer que alguien más tiene una fórmula especial que nos hace falta. Lógicamente que es un aliciente analizar las estrategias que han funcionado para otras personas, siempre y cuando no se conviertan en distractores que nos impidan hacer nuestro propio trabajo. La mejor forma para optimizar la oportunidad para cada uno de nosotros, en mi opinión, no está en el repertorio de nadie más, sino en nuestro interior y a veces requiere de repetición de memoria, prueba y ensayo, esfuerzo en las trochas antes de darnos cuenta que, bueno, lo que sea que funciona en específico para cada uno de nosotros. Insisto, me gustaría ser un genio, crujir mis dedos y darle a cada uno su estrategia. Yo la quería para mí y resultó ser la aplicación de esta lección. El trabajo esforzado fue necesario para comenzar, igual como fue necesario para forzarme a subir al siguiente nivel y fue similarmente aplicable posteriormente cuando fue el tiempo de reinventarme a mí mismo y de la misma forma fue significativo cuando me forcé a buscar nuevas fronteras. En ninguna parte de mi desarrollo profesional, el trabajo duro no ha sido esencial. Durante una sesión de preguntas y respuestas en una reunión anual de una agencia de finca raíz, cuando la crisis hipotecaria estaba comenzando, un hombre muy bien parecido y bien vestido, en la edad de los 50, se levantó y me preguntó, si usted estuviera pensando en cambiar de profesión en esta pesada economía, ¿cómo pensaría en atraer buenas posibilidades para lograrlo? Francamente tuve que sonreír. La realidad es que así sea que buscar por todas partes, suena como una frase desgastada, todavía funciona. No es que yo esté en desacuerdo con el uso positivo de la fuerza de la atracción, pero sin una búsqueda activa de posibilidades, ese enfoque puede perfectamente funcionar lentamente. El mejor consejo que puede ofrecer fue uno que él ya había aprendido anteriormente en su carrera de finca raíz, hacer el trabajo, dar el paso extra y tener constancia. Mejor que atraer oportunidades. Si él continuaba pensando así, pronto podría estar en el hacienda del conductor y manejando el carro. Iniciativa. Toma un poco de ella y ponla encima de todo el menú. La iniciativa es prima hermana de la búsqueda. Es la que te sirve el desayuno, al almuerzo y a la comida también. La iniciativa te lleva a la cocina y a la mesa. O sea que si no tienes algo de reserva, ve y consíguela ya mismo. Porque no va a haber nada más que cuentas, recibos, impuestos, muerte y problemas. Entonces debes decidir cómo quieres servir tu iniciativa. Cuando piensas en tus esfuerzos, en tu lugar de trabajo, así como en otras áreas de tu vida, puedes sorprenderte del papel que la iniciativa ha desempeñado en algunos de tus logros y que no te habías dado cuenta. ¿Qué me dices de esta actividad para recoger fondos de la escuela y que tú bondadosamente organizaste y que fue todo un éxito? ¿Alguna vez fuiste alabanderado de alguna causa en tu trabajo y tuviste muy buena acogida para llevarla a cabo? ¿O qué tal el éxito de las manualidades que inventaste como regalos para otras personas? Lo curioso que ocurre cuando estamos comprometidos con algo en lo que hemos decidido hacer por nuestra cuenta es que ni siquiera nos parece trabajo pesado. ¿No sería grandioso si pudiéramos utilizar esa misma naturaleza y capacidad para iniciar y tomar acción cuando estemos afrontando las enormes dificultades de entrar o reentrar al mundo laboral? Bueno, yo creo que podemos. Los más exitosos lo hacen. Aún así, algunas veces dudamos para tomar la iniciativa. Aquí él nos está hablando algo y yo la semana pasada, el jueves, les compartí unas lecciones de Chris Garber. Y les voy a regalar esto para los que no se han visto el video para que lo vean y para quienes no, para que se registren al club porque hay contenido de calidad. Ahí nos dice él algo muy importante. Dice, cuando yo me subí a un metro y lo vi lleno de gente, iba gente que había sido despedida del Citibank. En el año 2008, cuando vino toda esta crisis económica y que hubo muchos despidos masivos en los Estados Unidos. Él dice que una persona lo reconoció en el metro y lo saludó y él que le preguntó a, que le dijo a esta persona, le dijo, ¿qué hago? ¿Me quedé sin empleo? Dame una clave, me acabo de encontrar con Chris Garber. ¿Cuál puede ser la clave para yo poder resolver ahora que me quedé sin empleo? Y él le dice tranquilamente, si no hay empleo, si estamos en una crisis económica, muy seguramente no va a haber muchas posibilidades para volverte a emplear. Duro, dura esa respuesta. Pero él le dice algo, revisa tus habilidades, revisa tus capacidades y proyecta una empresa. Esta quizás puede ser la gran oportunidad para montar tu propia empresa. Bueno, un consejo muy interesante porque muy seguramente muchos salimos a buscar trabajo y no lo hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, crear algo. Y aquí nos dice iniciativa. Dice, parte del problema se debe al miedo. ¿Quién se deleita en llamar gente potencialmente malhumorada? Creo que ninguno nos gusta a veces llamar. ¿Quién insiste ante una serie de negativas cuando te dicen que no hay vacantes en el momento? Y también está la resistencia que todos podemos sentir ante un producto para vender o la ansiedad que muchos experimentan acerca del mercado en general. Yo he escuchado que se dice que la búsqueda de un empleo es una de las mayores causas de estrés, a la par con tener un hijo, perder un ser amado, matrimonio, divorcio, enfermedad y cambio de residencia. Puede ser aún más estresante para individuos que por varias razones están regresando al trabajo después de haber pasado tiempo en otras áreas o para quienes están cambiando de carrera a la mediana edad, aunque tendríamos que definir en estos tiempos qué es la mediana edad. Comprensiblemente, ellos están preocupados por no poder sostener el estándar de vida que podían y adicionalmente están compitiendo por posiciones más escasas con candidatos más jóvenes que están dispuestos a trabajar por menos o que han tenido entrenamiento más reciente. Creo que es una realidad que todo el tiempo nos está ocurriendo. El miedo a lo desconocido es común a todos nosotros cuando nos exponemos a nosotros mismos al mundo exterior. En el mundo real, fuera de nuestra zona de comodidad, en situaciones donde de pronto sentimos que vamos a ser juzgados, criticados, posiblemente rechazados y en las que no podemos controlar muchas variables que afectarían el resultado final. Saber eso me ha ayudado a entender mejor por qué uno de los desórdenes de pánico más severos es la agorafobia, literalmente traducida como temor al mercado. Temor a no tener el control, a no tener la capacidad de escapar a la adversidad. Y a los eventos imprevistos. Puede ser algo difícil para algunas personas quienes procuran no abandonar sus casas y mantenerse retiradas de lugares públicos muy frecuentados. Hasta para aquellos que no sufren de esas aversiones extremas a los lugares públicos, pueden llegar a ser desgastante el hecho de salir a buscar trabajo con sombrero en mano, preguntando si hay algo disponible para trabajar. Puede ser menos intimidante si sabes que te has preparado asegurándote que todo lo que necesitas está a disposición. Esto es una hoja de vida actualizada y fácilmente accesible, tus páginas web y tus materiales de mercadeo al corriente. Y asegúrate que en todo momento tienes disponible una tarjeta de negocio y algo con que escribir listos. Puedes encontrarme desnudo en una isla en el desierto, pero siempre tendré disponible una tarjeta de presentación y algo con que escribir en alguna parte. Debes estar preparado. Todas esas herramientas que te acabo de mencionar son para mantener tu trabajo en orden. De la forma en que respetas todos estos elementos industriales en esa misma forma, te respetas a ti mismo. El mundo laboral responde bien cuando mantienes tus materiales en buena forma y tus métodos bien ajustados. La escueta y fría realidad es que el mercado no es tu amigo, ni está diseñado para ser amoroso, ni en una entidad para dar bienvenidas. No se interesa en ti y puedes anotarlo como otra regla. Cada vez que tomes el amplio paso de ponerte en línea de espera, con tus creaciones, ideas, tarifas, sueños y deseos, rara vez un vagón de bienvenidas saldrá a recibirte con flores y chocolates. Tú puedes ser la estrella sin descubrir más increíble, pero no eres atrayente. Ni de pronto eres el ser humano más merecedor y corajudo listo para hacer la sensación, pero eso generalmente no es suficiente. Lo que sea que estás esperando conseguir o dar amor, trabajo, contribución a una buena causa, el mercado no está interesado. Eso es a menos que tengas algo de interés o valor para ofrecer. Acuerden, iniciativa y diferenciación. El trabajo duro y la iniciativa con seguridad te hacen destacarte. Cuando una recepcionista observa que ya has estado allí tres veces para cruzar unas palabras con la persona encargada de contratar, tus continuas apariciones pueden ser, por lo menos, motivo de conversación. Similarmente, estos valores pueden ayudarte a calmar los nervios y eventualmente logras tomar desprevenidos a los porteros para lograr entrar a uno que otro sitio de difícil acceso. La experiencia que viene de martillar sobre el yunque del esfuerzo también puede conectarte con el conocimiento que puede ser interés para los posibles empleadores. Cuando yo era nuevo en mi trabajo con Dean Wither, la iniciativa y las formas creativas de martillar sobre mi yunque fueron lo que valió la pena. Eso significó, en mi caso, comenzar desde abajo, sonriendo y al mismo tiempo contactando gente vía telefónica, a medida que me refería al extenuante del juego de la cantidad de llamadas en frío que me habían propuesto hacer diariamente. Le di tan duro al yunque que mi dedo índice permanece doblado hasta el día de hoy. En un viaje reciente a San Francisco, estaba en el distrito financiero cruzando una calle cuando una mujer joven me llamó por mi nombre. Ella me explicó que estaba apenas comenzando en el mundo del corretaje y solo quería saber algo. ¿Por qué 200? Yo sabía exactamente a lo que ella estaba refiriéndose. ¿Por qué yo me puse ese número tan ridículo de llamadas mínimas diariamente antes de que el reloj marcara las 5 y 30 pm? La razón verdadera, le expliqué, era porque tenía hambre. Ese era el número más alto que podía imponerme para aumentar mis probabilidades. Requería que yo tuviera disciplina, economía en el lenguaje, movimiento continuo y afinar mis herramientas con las 5 Cs. Rehiza la lección número 1 para recordar. Vamos a recordar aquí. Consistencia, perdón, claro, conciso, consistente. Ay, se me olvidaron. A ver si se acuerdan por ahí alguno. Dime la recuerdan. Claro, conciso, consistente, compromiso y convicción. Ya me acordé. Bueno. Dice, acortando mi tiempo para el café, no tomando largo rato para ir al baño, abreviando las conversaciones innecesarias, yo fui el que mejor hacía el trabajo ubicado en el último pedaño de la escalera. Esa era mi interpretación de trabajo esforzado. Dar lo mejor en lo que sea que haces. Nuevamente parece tan básico que suena como si estuviera recalcando lo obvio. Pero si realmente quieres destacarte en un ambiente locamente competitivo, en el cual eres parte de una estampida de miles o más personas interesadas en conseguir lo mismo que tú quieres, tus atributos más evidentes serán lo que te ayudan a destacarte. La iniciativa fue lo que llamó la atención de Gary Shimano, un mentor importante durante mis primeros años en Wall Street. Un gurú de los negocios y el golf, gerente ejecutivo del grupo Shimano, Gary era un socio principal y gerente directoivo de Beard Steam & Company en San Francisco y cuando lo conocí a mediados de la década de 1980. Con frecuencia lo vería en la oficina de Dean Wither, visitando una de las mujeres de nuestro rango, quien yo asomía que era su agente de corretaje, pero realmente en ese momento era su novio. Un día Gary se presentó y me dio su tarjeta de negocios. Cuando le hice seguimiento, lo primero que me dijo fue lo impresionado que estaba con mi iniciativa. Se decía que yo era el primero en llegar al trabajo y el último en salir de la oficina y que yo observaba a los inversionistas más destacados para aprender cómo era que ellos manejaban todo lo que hacía. Se estaba refiriendo obviamente a mi seguimiento a Will Rogers, a quien le gustaba decir que él había ido a la escuela con cada hombre que en algún momento hablara con él. Gary no solamente había notado la ética de mi trabajo, sino que la valoró lo suficiente como para ofrecerme trabajo en su firma. Con total franqueza expresó su sentir acerca del hecho que yo necesitaba ser dirigido en una forma en que mis jefes actuales desconocían. Tan pronto como acepté su oferta, Gary inició su trabajo como mi mentor desde el principio, diciendo que había visto en mí mayor potencial, pero que yo también tenía que verlo y que había mucho trabajo por delante para mí. Aún así me convenció que yo podía escalar a las alturas diciendo, este es tu tiempo para brillar, Chris Garner, tu tiempo bajo el sol. Como él hubiera dicho, la venta más fácil se le hace a otro vendedor. Cuando él me hizo seguimiento preguntándome cuánto me proponía ganar inicialmente, yo pensé en la cantidad mensual más alta que en ese momento se me podía ocurrir, 5 mil dólares. Él estuvo de acuerdo tan rápidamente que me quedó claro que podría haberle pedido una cantidad mayor, pero aún así yo me sentía en la luna. Chris Jr. y yo nos mudamos a un apartamento muy pintoresco en San Francisco, cerca de una guardería espectacular, y a una estación de bus justo frente a la puerta del apartamento. Más tarde, Gary admitió que tuvo que hacer mucho trabajo de perseveración para convencer a otros directivos de Beard Steer, llamado Marshall Giller, sobre su apreciación, pues para él yo era una inversión sable. Pero una vez que Marshall firmó, él también se convirtió en mentor. Los dos, Marshall y Gary, con estilos completamente diferentes, fueron integrales en mi desarrollo durante aquel tiempo y todavía continuaban guiándome hasta el día de hoy. Espero que tú también tengas tu propio recuerdo de un tiempo en el que el trabajo esforzado y la iniciativa te ayudaron a ganar alguna oportunidad que no estabas esperando específicamente. En situaciones así, debes haber aprendido algo parecido a lo que yo aprendí, que de vez en cuando, en lugar de ir tras una oportunidad, ésta viene detrás de ti a buscarme. Obviamente que eso ocurrió solo cuando has estado preparándote bien y a veces cuando has estado pegándole al yunque hasta el punto de sentir que todo es inútil y que es posible que tengas que cambiar tu estilo. En todo caso, todos adaptamos lo que sabemos hasta hacerlo más efectivo. Hay una frase que yo la aplico mucho y que la escuché hace algún tiempo en un grupo de empresarios en el que compartí y decía, para tener suerte debes tener preparación y estar trabajando duro. Las oportunidades y lo que llamamos suerte solamente se presentan a quienes lo están haciendo, trabajando y estudiando, pero también solamente se presentan y es posible que tú apliques para esa oportunidad si estás trabajando y estudiando lo que estás haciendo. Así que, bueno, se valida nuevamente esa fórmula. Lo primero que me retó en mi nuevo trabajo fue su enfoque para aumentar las posibilidades en el juego de los números, todavía con iniciativa, pero añadiendo componentes de la eficiencia. B y D, recuerdan, búsqueda y desarrollo, networking e innovación. El mantra de Beard Steer era, no trabajes más fuertemente, trabaja más sabiamente. Cuando dejé de Inweather, la compañía que me dio mi primera oportunidad y en la que aprendí las bases en una atmósfera de negocios tradicional y honesta, el movimiento a Beard Steer fue un salto a una estructura de poder diferente, donde parecía que todos estaban trabajando en el máximo de sus habilidades. Gary Shimano me dijo que desde el primer día que yo tendría que hacer también eso. Eso no es una democracia, es una meritocracia. Y luego agregó, estás en la NFL antes de tiempo, agárrate fuerte. Le está diciendo, te traje para aquí, pero no porque seas tampoco, no creas que vas a venir en Canoa, no. Hay que trabajar fuerte. Si encuentras que esta lección y sus variaciones son convincentes, toma la iniciativa de darte una oportunidad para brillar. Y luego tú también puedes y debes agarrarte fuerte y empujarte hacia la excelencia. Bueno, voy a repetir esa frase súper clara. Tú también puedes y debes agarrarte fuerte y empujarte hacia la excelencia. Y ahí termina nuestra lección número 20. Hoy estuvo un poco más largo de lo anormal, porque pues estábamos haciendo la introducción a las lecciones para triunfar y la primera lección que nos habla precisamente de que el trabajo duro siempre sigue vigente para lograr el éxito y que la palabra clave es la iniciativa. Hola Sandra, hola Oscar, Avalon, mi querida Lili y Liliana también. Y Avalon es mi querida amiga, es Sandra Hernández también. Bueno, bienvenidos todos. Les cuento que hemos finalizado la lección de hoy y los dejo mañana. Seguimos con muchas otras lecciones. Tranquila, Sandrita, que igual aquí queda grabado y lo puedes ver en diferido. Está muy interesante porque son las claves para el éxito. Entonces ya empezamos este ciclo de las lecciones que nos está compartiendo y nos está diciendo que trabajemos duro. No, pero tú no tienes por qué disculparte. Tú eres una mujer que trabaja duro. Sandra tiene una excelente clínica y tiene incluso clínica en Bogotá y trabaja también en Manizales, de su ciudad natal. Y ella, por ejemplo, es una trabajadora durísima. Entonces, y así muchísimos de los que están aquí de punto tejidos, también los invito a que lo conozcan. Hace unos bordados divinos. Yo ya dije que en algún momento me voy a mandar a hacer, estoy pensando qué diseño me voy a mandar a hacer con ella. María C. tiene unos tejidos lindísimos. Es una empresaria colombiana artesana. Entonces, bienvenidos todos. Y Irma, muchas gracias. Y aquí me dice Diana Faisuli, súper gracias. De cool, mis amigos de cool también. Todos estamos trabajando súper duro por esos objetivos. De cool, gracias, Miguel y Adri, por acompañarnos. Y bueno, vienen las claves interesantísimas para poner en marcha nuestro proyecto y nuestro trabajo o para llevarlo al siguiente nivel. Los dejo entonces. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Y con la siguiente lección les voy a contar algo. La palabra clave es confianza. Así que mañana no se lo pueden perder. Un abrazo y me alegra tenerlos aquí en este espacio.